Hola, ¿cómo estás? Soy Marco Mejía y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a este espacio. Espero que estés teniendo un gran día, que sea un día mágico para ti, que sea un día espectacular y que te des el permiso de crear la vida que estás buscando, la vida que quieres, porque está ahí para ti. Simplemente se trata de que vayas, la tomes y la vivas, porque de eso se trata la vida. Y entonces vamos a platicar hoy muchísimo sobre la diferencia entre planear y actuar. Sé que se escucha quizá evidente, pero te vas a dar cuenta que no lo es tanto. Hay muchas personas a las que les gusta mucho planear. Me considero una de esas personas. Me encanta planear todo. Tengo que planear absolutamente todas las cosas que están pasando en mi vida y sé que hay muchas personas así. Muchas organizaciones trabajan en eso, sobre todo en ciertos momentos del año en el cual vamos a planear qué vamos a hacer el siguiente año. Vamos a planear qué es lo que queremos lograr el siguiente trimestre. Vamos a planear cómo vamos a lanzar este producto, este servicio. O a título personal empiezas a planear cómo vas a arrancar ese nuevo proyecto, cómo vas a arrancar con la dieta, cómo vas a arrancar quizá con el regresar al ejercicio, cómo vas a arrancar con un nuevo plan de estudios que tienes, etcétera, etcétera. Y siempre estamos planeando. Hay mucha planeación normalmente alrededor de las cosas que hacemos. Sin embargo, algo que veo de manera recurrente en algunas organizaciones es que estamos planeando todo el tiempo. Hay mucha planeación, pero no necesariamente hay una ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? El plan es perfecto. El plan puede ser buenísimo. El plan puede estar muy claro con roles, responsabilidades, tiempos, etcétera, etcétera. Pero el punto es que si no lo llevas a la acción, el plan no sirve de nada. El plan por sí mismo es solamente una herramienta para llevarte del punto en el que estás al punto al que quieres llevar, ¿sí? El punto donde estás al punto al que quieres llegar. Si no te das el permiso de planear, en efecto, hay una frase que me encanta que dice si no planeas para triunfar, planeas para fracasar. Es muy importante planear. Es súper importante planear. Es algo que busco que hagamos mucho con nuestros clientes, con las propuestas que hacemos, con los proyectos que estamos trabajando. Es muy importante planear. Sin embargo, una planeación sin ejecución no sirve de absolutamente nada. Y quiero que te empieces a preguntar todos los planes que has estado haciendo este año, todos los planes que hiciste este año. Pregunta, ¿te dieron los resultados que querías o no? ¿Cuántos de esos planes quizá ni siquiera arrancaste o ni siquiera comenzaste? Porque todo se veía muy bien en papel, pero a la hora de llevarlo a la práctica, al día a día, era mucho más complicado, ¿sí? Entonces quiero que empieces a revisar dentro de los planes que hiciste en tu día, en tu día, en las últimas semanas, en los últimos meses. ¿Qué funcionó? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Y quiero que aprendas de eso, ¿ok? Hice este plan, resultó que no lo echa a andar porque faltaba X, Y y Z. No había considerado estas cosas en el plan. O resultó que el plan era demasiado ambicioso. O que no tenía lo suficiente tiempo. Quiero que aprendas de esas cosas. Para que los próximos planes que hagas tengan esos elementos. Y quiero que a partir de ahora, todo plan que tengas, tenga acciones muy claras. Tenga acciones muy específicas. Que sean acciones que no puedas partir en más acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a pensar que quieres, vamos a escribir un libro. ¿Quieres escribir un libro? El plan es escribir un libro. Ok, si ese es todo tu plan, es muy difícil que lo logres. ¿Sabes? Porque hacer un libro, escribir un libro es una tarea gigante. Es una tarea enorme. El punto es que si esa tarea la divides en distintos proyectos, mini proyectos o mini planes, si lo quieres ver así. Y te das el permiso de esos planes, ponerlos en acción y tener bien claro qué acciones vas a lograr para eso. Ok, paso uno. Voy a bloquear en mi agenda los próximos seis meses, dos horas todos los días para escribir. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Paso dos. Una meta que tengo todos los días es de escribir, voy a poner también otro ejemplo, mil palabras todos los días. Ok. Quiero que te empieces a poner metas o digamos así acciones que sean muy ejecutables. Que tengas mucha claridad. Ok, ¿qué necesito de esto? ¿Dónde voy a escribir? Por ejemplo, ¿sí? Porque a lo mejor llegaron esas dos horas, ya pusiste en tu agenda el espacio. ¿Dónde vas a hacerlo? ¿Lo vas a hacer en tu casa? ¿Te vas a hacer un café? ¿Vas a buscar un espacio? ¿Lo vas a hacer en tu oficina? ¿Dónde vas a escribir? ¿Sí? ¿Qué elementos necesitas? ¿Lo vas a escribir en computadora quizá? ¿Lo vas a escribir a mano? ¿Tienes suficiente papel? ¿Tienes suficientes lápices, plumas? No sé cómo lo vas a escribir. ¿Sí? Tal vez lo estás haciendo en máquina de escribir. No tengo idea. ¿Tienes la suficiente tinta para hacerlo? ¿Sí? ¿Queda cuándo vas a hacer revisiones de ese proceso? ¿Vas a trabajar durante dos semanas escribiendo? ¿Y después de dos semanas vas a visitar de nuevo lo que escribiste para darle forma? ¿Vas a comenzar escribiendo un índice? ¿O vas a escribir como te dé la gana? En fin. Hay muchas cosas que quiero que estructures en ese plan. Pero que todas esas cosas, todos esos elementos tengan un par de cosas en común. Número uno, que tengan una persona que lo va a ejecutar. O sea, ¿quién es el responsable de ejecutar esa actividad específica? Número dos, esa persona tiene que poder llevar esa actividad de principio a fin. ¿Sí? Si en este caso, siguiendo con la historia de escribir un libro, tú puedes escribir ese libro. ¿Sí? Tú puedes hacerlo. ¿Sí? Entonces, lo único que necesitas es sentarte a hacerlo. Paso tres, ¿cuál es la fecha límite para esa actividad? ¿En qué momento vas a completar esa actividad? Porque si no te pones una fecha límite, te vas a empezar a extender, extender, extender. ¿Y qué crees? Nunca lo vas a terminar. Es algo que pasa mucho con los propósitos de año nuevo. ¿Sí? Tengo todo un año para hacerlos. Entonces, empiezo mañana, empiezo pasado, después lo hago. Que cuando te das cuenta, resulta que ya estás en noviembre, diciembre. ¿Y qué crees? No pasó nada. Porque no te diste el tiempo de planearlo y sobre todo de bajarlo a acciones específicas. ¿Ok? Entonces, quiero que a partir de ahora, todos los planes que hagas, todos, absolutamente todos los planes que hagas, tengan una acción específica. ¿Cuál es el paso A? ¿Cuál es el paso B? ¿Cuál es el paso C? Para que realmente te permitas alcanzar la vida que estás buscando. Que tus planes no se queden en planes, no se queden en sueños. Que realmente te permitas ejecutarlos. Ejecute, ejecute, ejecuta. El nombre del juego es acción. Así que sin más, te mando un fuerte abrazo. Y recuerda, ajusta tu realidad a tus sueños, no tus sueños a tu realidad. Nos vemos pronto por aquí, por el Radiant More. Un fuerte abrazo y disfruta tu día. Chao. Un fuerte abrazo y disfruta tu realidad.